No contrato a nadie, ¿verdad? Yo sí, ¿por qué? Pues es que dejémoslo en que en Europa del Este siempre que contratas hay que hacer una lavadita Ah, pues no hay problema, no hay problema Así que denme un segundito Dale, no se preocupe ¿Qué cojones hago escribiendo si estás aquí? Ah, fuck Bueno, pues es lo... Pues lo... Lo... Lo dicho es... Ah, fuck No sé, tú dime Vale Aquí me acabas de contratar, con lo cual tengo que hacer el reinicio, así que un segundito Chico... Chicos, ¿alguna vez os he dicho que yo soy bombero en mis ratos libres? y un poco pirrama también y 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 ahora sí comentame ahora también sí de hecho voy a verificar un segundito en efecto ahora sí comentame ok un segundito que estoy discúlpame que estaba trabajando en el estante un momento entiendo que ese estante usted no lo puede trabajar que solamente puede irse comprar de él correcto y y al final este tipo de tiendas imagino que será más su estante de venta sí eso déjame un momentito este voy a bajarle por lo menos digo voy a detener un momento en lo que se va a reír pero yo no estaba escuchando nada no se preocupe yo sé ya decía yo por un momento me quedo en plan bajar que sí 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 discúlpeme tenía que tocar disco ahora lo puedes ver verdad sí sí ahora ahora sí viste que hay un libro ahí que si hiciera puedes leerlo ver los precios aproximadamente no hay problema que luego yo te voy a enviar un telegrama que va a estar un poco más completo de hecho casi que prefiero el telegrama para así pasar la papel y tenerlo siempre a mano claro que sí siempre entonces área de trabajo aquí fabrica todo lo que son todas las armas y en esa mesa que usted está usted personaliza todas las armas todas es correcto incluyendo los arcos aquí mucha gente viene siempre a comprar arcos este si se da cuenta ves que este es uno que le he puesto dientes de cocodrilo y luego de eso lo es este lo es rociado aún quería pintarlo de algún color que me vendieron y de repente lo dañé y se ha quedado así entonces al final de cuentas me gustó como que dice es bastante exótico en verdad pero si usted quiere verdad alguna vez ha trabajado esto o nunca lo ha hecho de armero como tal a lo mejor sí pero aquí lo más probable es que este estilo no estás acostumbrado con este objetivo que perfecta les vamos a hacer una cosa de una vez yo tengo una orden entonces para que usted practique le voy a dejar que usted haga la orden comprens de buscar entiendo vamos a hacer un carcano carcano que va a ser de este cero entiendo que son 30 de este de madera ajá troncos de madera y creo que son siete lingotes de hierro te voy a verificar recibido yo ahora mismo tengo eso si es más ok te voy a confirmar rápido me hago un poquito ruidoso mi cabeza no se preocupe a veces lo corre como quiera usted por ejemplo sí que será acá es correcto vale me ha dicho un carcano cierto es correcto eso es un rifle es más de lo que de los que se buscan inclusive creo que vale 130 dólares que por lo general que se vende aquí un cartón aquí está correcto como quiera te vas a ver que te dice siempre cuánto es la cantidad que es lo que necesitas he dejado una librete una notita y una libertad con todas las cosas que se está recibiendo está aquí imponen que tengo que montar esto acá estoy más acostumbrado a los fusiles rusos eso las cosas como son pero me podría moldar es bastante sencillo fíjate y una vez hecho esto como y una vez hecho esto ya lo tendría exacto perfecto bastante sencillo ahora venga a la mesa a esta mesa sí discúlpeme antes de eso déjame buscar una cantidad de dinero porque vas a necesitar el dinero porque ahora mismo para que saca la idea llevo encima 6 dólares soy multimillonario básicamente no te preocupes no te preocupes qué le iba a decir en caso de tener que hacer este tipo de trabajos ahí también se guarda primero sí 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 todo lo vas a trabajar ahí es que yo por lo general para tener un conteo de todo lo que se está haciendo al día y confiar en ustedes pues simplemente les dejo que ustedes dejen a eso ahí utilicen el dinero que tengan que utilizar y este después al final de todos los días llego y les doy como te digo dejo el dinero para el próximo día y así sucesivamente no vaya a ser que por mala pata vengan a robarnos porque si no roban pues qué te puedo decir no ya ya me hago la idea exacto entonces la ventaja que tenemos es que el banco que está aquí al lado así que pues cierto es vale y este arma en concreto en tengo que tenerla en mano es posible por favor enséñame un momento y después entonces la pones ahí vale perfecto menos mal que me ha tratado por preguntar así sí 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 tranquilo tranquilo siempre tiene que tenerla en tus manos para poder hacerlo comprendo vale entonces ahora obviamente la coloca acá exactamente y ahora quisiera por ejemplo levantarla y todo ese tipo de cosas yo le llamo posición 1 2 3 y 4 que es como se me hace más cómodo y así como estoy viendo también de igual manera entonces muy interesante la verdad señor lee todo bien ya tú sabes aquí que estoy esté dándole un pequeño adiestramiento al hombre para que entonces comience con nosotros está bien no esté ahí ya tengo la escuela de joyelia que aprenda que aprenda si le va tan bien como les pone el negocio de la comida barga medio pero ganar más dinero y yo lesión esto este acá entrenados obviamente estoy un poco molesto con ella pero nada que ver como que también le da eso lo mejor la última plática que tuvimos me trató de mentiroso y creo que me conocen por todo menos por el mentiroso este que está con aquí que ella cambió mucho entonces tú viste ayer a joaquín si lo vi pero lo vi con ella yo no hablé con ella honestamente pero estaba con ella y el joaquín no lo ves casi bien vi más a oliver que a joaquín no recuerdo haberlos visto juntos es que ayer yo fui a dormir blando pero sí 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 los vi si los llegaba pregunta tiene aceite para limpiar alma para limpiar no hice se lo se lo veron como le digo pero que necesitas para fabricar es que no para limpiarlo no tengo y literalmente si intento fabricarlo no puedo porque no me han dado los fiches o los que me hayan entrenado nunca me dieron la receta para hacerlo tú tienes la receta y mira bien ven aquí mira bien que tengo el aceite para las armas no para limpiarlas vamos es ese aceite no es el aceite claro es que yo entiendo que ok 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 aceitar en las armas es igual a limpiar las armas a bueno es que para mí el aceite por ejemplo creo para realizar el gatillo y que se pueda mover para eso eso es limpiar el alma tú limpiar el alma y luego la hecha aceite para la que te no me lo esperaba tiene tiene para vender sí 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 tengo ah pues véndeme cuánto quieres cuánto quieres sí sí tiene claro que sí ahora tenemos inventario eso no hay problema y con qué fábrica tú eso si te puedes con lana de con la lana no entiendo que eso nada más con lana tengo ahí bastante para fabricar de una vez eso no hay problema ah pero tú sabes dónde conseguir lana no sí sí que he ido y me he tenido que gastar todo el todo un día por allá no se preocupe pero te compraste la tícela sí cuánto vende cada piste eh ah 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 pues si acaso son 15 dólares 15 dólares cada aceite no, 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 en total, en total ah, pero entonces cuánto vale cada uno 250 le he dicho o no, 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 yo pensaba que yo necesitaba un paño o algo por el estilo algo para poder limpiar y después pasarle el aceite esa era mi logística he visto le preguntamos la idea a ver si puede venderla a teletolale ah bueno, no hay problema no lo sé, pero pregunta yo si se puede venderla a teletolale yo he visto gente, pero es que lo he visto cuando lo dejan en estantes para que vengan a comprarlo hasta 350 creo que una vez lo vi así ah bueno, pues entonces está bien vende los 250, si viene a comprarlo si lo pone ahí teletolale eso es lo que estoy haciendo eso está bien tiene que meterle ahí algo y lo pone calo para que la gente compre ah, eso es correcto lo que pasa es que tendría que, creo que modificarle también cuando los dejanle una notita para que sepan de qué es porque si no, no va a pasar de qué claro, pero tú pones el nombre de categoría pones uno por página y pones categoría eh, algo modificado de ciel y pones ahí teletolale lo puedo hacer si, si, si por eso digo que tengo que entonces cuando los haga este, dejarlos por ahí si alguno esté la combinación que haga le dejo una notita para que la gente sepa claro pero pues no hay problema de verdad que gracias ¿y no iban a comprar la tienda general de ahí? o sea la el salón no lo han comprado no, al final eh, creo bueno supuestamente si lo compraron y hubo y que inauguración y yo no pude llegar si, pero le estás de lado no tiene nada ahí pues no lo sé de verdad que no lo sé yo no he visto a Blillo yo no he visto si no me lo he llamado por aquí no el señor Vicente creo, ¿no? si, el Vicente Iglesia y nunca más lo he visto por ahí cada vez que voy no hay nada de comer no hay nada o sea, al final de cuentas ha sido la misma mierda pero a Vicente Vicente como Vicente ¿cómo es? Vicente Iglesia Vicente es un hombre harto este por lo general este como un poquito robusto bigote solamente de bigote sí lo digo porque cuando yo y viste muy mal entonces lo puedo confirmar lo he visto haciendo un poco el gilipollas perfecto pues sí claro estaba haciendo un poco el gilipollas con uno de los agentes bueno se puede un poco feo eso de tener un negocio y en vez de ocuparse de él al menos tener algo en los estantes el hombre tiene que abrir porque sí porque antes tú cuando tienes hambre sabes dónde puedes ir si estoy oye tiendas general el trabajo tiene un hombre muy majo que es la minero antes yo conocí fíjate tú sabes sabes quién también está dando buena como te digo la tienda general de blackwater tiene unas cositas ahí que están muy buenas los bocadillos y todo ese tipo de cosas también tiene sí bueno pues también es que tengo que pasarme más por este por strawberry casi nunca pasó por ahí me han dicho me han dicho que hay una taberna abierta allí también en la tienda general yo antes esta mañana cuando volvía de minar y he comido algo y tiene una telaza se puede sentar y he tomado coño que bueno hombre gracias por la info no lo sabía si te pillas cerca de aquí puedes bajar rápido si tienes que ahorrar y comprarte un calo estoy ahorrando para eso tranquilo pero no compres yo te dile cuál porque hay unos balatos que pueden ir dos personas es único de los pequeños puede ir dos personas y puede calar ok perfecto interesante información la verdad yo me lo tengo que comprar ahora la ley me lo compraré porque yo me compré uno que solo puede ir uno ese peor porque si va con alguien o va con su empleado no puede ir todo y aquí no ha visto ese señor Chen ya la señorita May llevan tiempo que no los veo es verdad hombre ayer sí que vi yo señorita May antes yo tuvieron despedida de sorteo coño como tal como le digo la última vez que yo lo vi inclusive fue la noche que jugamos póker allá en en Blackwater ah no yo he visto después sí que he visto ya está para abrir él también su tabela ah hablando de todo un poco también bendito como te digo yo yo no es no es chisme pero tú sabías que desde que Ana está saliendo con este Fischer con el Fischer pequeño yo creo que sí con Rafael coño están saliendo ellos sí están saliendo y la madre de todo eso es que este últimamente llega y en vez de abrir la taberna se va con ellos y está abriendo mucho pero mucho más entonces antes yo iba y me la pasaba y ahora no sé qué diablos hacer porque la mayoría de la última vez acá entre nosotros terminé hasta detrás de las barras me pusieron detrás de las barras por no tener pelo me han dicho también ha abierto taberna de baljón es que ¿dónde es baljón? porque yo he intentado como que he escuchado de ese lugar y nunca he podido ir por lo que he podido ver está un poquito al sur de Annesburg entre Annesburg y San Luis pero a la costa para que te hagas la tierra es prácticamente una carretera es un camino de tierra con un pequeño puerto y creo que tiene un sí ¿no te acuerdas fui un otro día a jugar al Black Jack ahí que luego apareció donde Nora me ahogó con sí sí ya sé ya me acordé ah bueno pues pues menos mal que no termino de ahogar porque si no no gracias a Dios que llega una doctora porque si no es